...y los perros asesinos en la mira. Señora, señor, no hablamos de un pitbull, no hablamos de un dogo. Hablamos de un dachum. ¿Sabe qué es el perro dachum? Perro salchicha. ¿Cuál es? Perro salchicha, exactamente. Salchicha. Un perro salchicha. Ese que siempre se lo ve muy tiernito, muy lindo, un perro chiquito. Exacto. Y que además está muy de moda ahora, porque cada vez se ven más en la calle. Exactamente. Bueno, pero como todos decimos, más allá de que la mayoría de estos perros son buenos, son perros dóciles, siempre tenés algún perro violento. Y en este caso, este perro, a ver, una mujer fue a visitar a su amiga, 45 años, con una copa y otra, el perrito se mostraba cariñoso, pero en un momento se le abalancó y le arrancó un pedazo de cachete. No te puedo creer. Un pedazo de cachete. Cuando le arranca literal ese pedazo de cachete en el piso, se lo empezó a comer el perro. O sea, fíjense el grado de violencia de este can. La dueña decidió sacrificarlo, lo sacrificó, porque, bueno, obviamente ya probó sangre, ya es violento y entiende que no hay cura. Se cansó de ser vegano. Difícil decisión igual, ¿eh? Y después, bueno, esta mujer en concreto recibió 40 puntos de sutura, una reconstrucción estética completa, cinco horas y media duró la operación, todavía no se pudo reincorporar al trabajo porque está traumada, tiene dos hijos adolescentes. Entonces, toda una cuestión importante, pero lo insólito es que no hablamos de un pitbull, no hablamos de un dobo, no hablamos de un rottweiler, hablamos de un perro salchicha, ¿sí? Un perro salchicha violento. Con eso, ¿qué queremos decir? Obviamente, la mayoría de estos perros son dóciles, son buenos, pero siempre encontrás alguno malo, como todo, ¿no? Como las personas, los perros son iguales. Son animales, reaccionan como pueden, reaccionan de manera distinta, hay que ver qué le pasaba en ese momento, si tenía hambre, si estaba loco por alguna cosa, no sé. Es cierto que la mayoría, como digo, son buenos estos perros, pero en cuanto a eso, ¿recuerdan el encantador de perros que lo atacó un labrador? Perro más bueno que el labrador no hay, sin embargo, hay labradores violentos también. Bueno, el caso es que esta mujer la arruinaron de por vida, está recibiendo tratamiento psicológico, perdón, obviamente para poder reincorporarse al trabajo, cinco horas y media de operación, 40 puntos de sutura, lo que sufrió esta... Le destrozó la cara. La verdad que sí, y bueno, obviamente está iniciando todo un tratamiento psicológico para poder recuperar su vida laboral y social también, ¿no? No, no, ese es fantástico. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.